Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos. El día de hoy quería compartir con ustedes un truquito, un hack, que nos permitirá obtener el máximo de nuestros atributos special y todos los perks o extras habilidades para nuestro personaje. ¿Ok? Obviamente que para conseguir este tipo de mejoras, lo que tenemos que hacer es subir de nivel a nuestro personaje. Y bueno, con este hack, con este truco que les voy a dar, lo van a poder conseguir muy, pero muy fácilmente. Bueno, si habrán seguido anteriormente los gameplays del canal, que les había mostrado, que había compartido con ustedes, sabrán que la versión de Fallout 4, que juego generalmente para los gameplays, es la versión de Fallout 4 para PC. ¿Ok? Entonces este truquito, ¿ok? Solamente va a funcionar para aquellos que tengan la versión de Fallout 4 para PC. El truco consiste básicamente en ejecutar el comando que les había compartido, creo que en un video anterior, que nos permitirá subir de nivel a nuestro personaje de manera prácticamente automática. El tema está en saber cuál es el nivel máximo que debemos de colocar para poder obtener todos esos perks, todos esos valores special, todas esas habilidades. Porque hay un problemita, que si pones un level por encima del máximo que te dan los puntos de atributos, pues como que se resetea a cero, y obviamente eso no es lo que queremos. Entonces, les voy a dar el número mágico, vamos a ver si es que acertamos o no, si no, vamos a ir probando, y vamos a ir subiendo, voy a subir todos los atributos para que ustedes vean con sus propios ojitos cómo es que funciona. Ok, de todas maneras, yo les comento que, bueno, como sabrán y siempre les he comentado, no soy muy partidario de este tipo de hacks, de trucos, porque podría quitarle gran parte de la diversión al juego. Ok, así que úsenlo con cautela, úsenlo, digamos, de repente con alguna cuenta que no usen mucho o para pasar el rato y divertirse cuando ya, digamos, se hayan cansado un poco de Fallout 4. Ok, entonces, vamos al truco. Como les decía siempre, hay que abrir la ventana de comandos presionando la tecla Ñ y en este punto ejecutamos el comando player.setLevel y aquí ponemos el nivel, a ver si no me equivoco, a ver, déjame ver, es por aquí apuntado, creo que es el 2, 6, 2, si no me equivoco. Vamos a probar. 2, 6, 2, subimos de nuestro personaje al nivel 2, 6, 2, salimos con la tecla Ñ nuevamente y vamos a abrir nuestro Pip-Boy, vamos a ver el extra y miren, acá tenemos 255 puntitos para gastar. Oh, qué genial. Vamos a abrir con la tecla T para gastar nuestros puntitos y vamos a ir asignando a todos estos Perps y a todos estos Atributos Special para conseguir, para hacer que nuestro personaje sea un super personaje, o sea, que tenga todo al máximo. Entonces tenemos acá la fuerza, vamos a elegir, presionamos Enter para mejorar, Enter, Enter y ya tenemos al máximo 10. La percepción también la tenemos a 10, que lo gastamos todo y titititito. La resistencia también la ponemos al 10, ok, tenemos al máximo, vamos a poner al máximo todos los valores de nuestro personaje con este pequeño y simple y sencillo hack o truco, ok, recuerden es el nivel 2, 6, 2, ok, ya, listo. Ya tenemos todos los Atributos Special al nivel 10. Esto nos abre todo el abanico de extras, de Perks, de habilidades extras que tenemos aquí en nuestra gama de opciones para mejorar nuestro personaje. Ahora vamos a proceder a mejorar los Perks. Igual presionamos Enter para elegir y mejoramos todo, todo, todo en cada uno de los niveles al máximo para ver si hemos acertado con el nivel que tenemos que mejorar. Ustedes pueden ir probando el número de, bueno, el nivel al que deben subir si es que en caso no les coincide o no les funcione. Pero yo creo que sí, considerando el hecho de que probablemente sí con esta cantidad de, digamos, de puntos vamos a poder conseguir todo lo que necesitamos. Eso siempre y cuando de repente no hayan conseguido esos, este, los muñequitos, esos cabezones que te dan mejoras de Atributos Special. Voy a seguir mejorando todas, todas, todas las habilidades de este personaje para convertir a este personaje en un super, en un super personaje, a un ya no ya, o sea, ya mejor que esto, ya no. Miren todas las estrellitas que tenemos para todas, todas las habilidades y vamos a mejorar todo para poder, digamos, tener acceso a todas las posibilidades que nos ofrece Falado 4. Obviamente con trampa, no, bueno, este, yo no soy muy partidario de eso como les haya comentado, pero digamos, por diversión podemos hacerlo, ¿no? Como para pasar el rato, como para divertirnos y, y ver qué es lo que podemos conseguir. Obviamente, este, pueden poner, bueno, digamos, una vez que ponen el nivel que desean pueden seguir subiéndolo hasta donde les dé la gana. Pueden poner el nivel 1000, nivel 3000 o lo que sea, ¿no? Para, digamos, como para bromear con sus amigos o lo que sea, ¿no? Pero más allá de este nivel, más allá del nivel 2, 6, 2, como que ya no tiene mucha utilidad, ¿no? O sea, no hay más un propósito porque más que nada el tema de subir de nivel es justamente esto, ¿no? O sea, obtener, obtener todos, todos los perks para que nuestro personaje, pues, sea súper, súper fuerte, tenga todas las habilidades, tenga todos los accesos, todas las mejoras, todas, todas las ventajas posibles que podemos, que se podrían conseguir en el juego. Ok, ya vamos, ya estamos consiguiendo ya casi todo lo del nivel 7. Este es, este es alucinante. Es como, es como, no sé, abrir, abrir regalos de Navidad, no sé. Sí, o sea, no lo niego, es divertido poder tener, este, todos, todos estos, este, estos puntitos para, para gastar en las habilidades de nuestro personaje, ¿ok? No lo niego, es divertido, pero digamos que le quita, yo creo que le quita, sí, le quita la gracia querer subir de nivel, porque ya teniendo todo, pues, ya, ¿qué más da, no? O sea, ya tienes todo, ¿sí? Mira, o sea, mira todo lo que estamos desbloqueando. Vamos a ver, una vez que, que, una vez que desbloquee todo, pues, le voy a dar una miradita, porque la verdad es que no, 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 no he prestado mucha atención a... Uy, ya se nos acabó, se nos acabaron los puntos, así que, yo creo que en este momento podríamos ir subiendo un poco más de nivel. Miren, con 2-6-2 todavía nos faltó un poco, pero lo extraño es que yo antes había probado con 2-6-3 y me regresaba el nivel a cero, ¿ok? Miren, por ejemplo, tenemos que, eh, la luz del sol genera salud perdida, estamos en el, en el, no sé, nivel 3, tenemos fuego concentrado, con esta habilidad nos da que, hace que todos los ataques sean bats, sobre la misma parte del cuerpo tiene un 20% más de precisión causan un 20% más de daño. Tenemos esta habilidad de nivel 10, el tren del dolor, que es printar hacia los enemigos con cero, armadura, ahora causa enormes daños y los derriba. Los aterrizajes con impacto cerca de enemigos causan todavía más daños. Tenemos arraigado, cuando no te mueves puedes desarmar automáticamente los enemigos que usen armas cuerpo a cuerpo contra ti. Tenemos en bats, penetrador. En bats, cuando apuntas a partes del cuerpo de un enemigo bloqueas por una cobertura no se aplica una penalización de precisión. Tenemos al necrófago, la radiación genera aún más. Salud perdida y algunos necrófagos salvajes pueden volverse amistosos aleatoriamente. Tenemos que es usurrador del yermo, si consigues apaciguar una criatura del yermo puedes darle órdenes específicas, etcétera, etcétera. Están geniales todas las habilidades que nos faltan. Estas de acá, que son, bueno, hay tres estrellas, tres estrellas más y tres estrellas más. Serían, pues, por decirlo, pues un cálculo a grosso modo. Son nueve niveles más que tenemos que subir a nuestro personaje. Vamos a darle al nivel 2, 7, 1. Pues si son nueve estrellas que nos faltan, pues subiremos nueve niveles. Salimos nuevamente del, como se puede decir, del Pip-Boy y... Aquí activamos nuevamente nuestro hack. Ponemos player.setlevel y le ponemos al 2, 7, 1, que son nueve niveles más para ver, pues, si conseguimos las nueve estrellas que nos faltaban. Entonces, damos Enter y salimos. A ver, ya subimos esos siete niveles. Y ya tenemos esas nueve estrellitas, ¿ok? Que nos faltaban. Las nueve estrellitas que nos faltaban, vamos a presionar la tecla T para conseguir las últimas que nos faltaban para obtener todos y cada uno de los perks, los fabulosos y alucinantes perks, habilidades, o como quieran llamarlo, para nuestro personaje y hacerlo súper, hiper poderoso, ¿ok? Listo. Tenemos todo. Todo, 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 todo está al máximo. Es una cosa, pero alucinante. Ya, ya, miren, miren, amigos, tenemos toritititititito los perks. Ah, mira, vigilancia, tenemos vitalidad al máximo, tratamundos, perro de presa, amigo animal, acuático, experto en demoliciones. Tenemos noctámbulo. Todos, todos, todos los perks. Esto es divertido. O sea, no puedo negar que es divertido tener acceso a esto, ¿no? A poder desbloquear torititos y cada uno de los perks, ¿no? O sea, no sé. Es genial. Es divertido, ¿no? No puedo negarlo. Pero también considero que puedes quitarle un poco de diversión al asunto del juego de Fallout 4 si es que activas este tipo de trampitas, este tipo de hacks, ¿no? Así que yo les diría que tómenlo en consideración, vean de qué manera lo usan, usenlo con precaución. De todos modos, siempre es divertido pasar las... Voy a salir de acá. A ver. Siempre es divertido pasar las misiones de Fallout 4. Pero yo creo que parte de... O mejor dicho, una parte importantísima del juego. Más que nada son las misiones, la historia que se pueden disfrutar. A muchos de nosotros... Bueno, a muchos de ustedes, no sé. A algunos quizás les pueda resultar un poco tedioso el hecho de tener que subir de nivel, conseguir cosas, etcétera, etcétera. Y quieren tomarse este atajo divertido, ¿ok? Espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que se diviertan obteniendo totitititos y cada uno de los pez y habilidades especiales para su personaje. Para tenerlo súper fuerte, súper poderosísimo. Así que conmigo pues será hasta la próxima. Saludos.